Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a pesar de todo. Antes uno podía encontrar rostros que daban satisfacción mirar. Quiero decir, rostros llenos de luz. Se dice que la luz para ser reflejada precisa una fuente externa que la produzca. Pues estos tipos parecían haberse tragado la fuente con tuco y todo, porque la luz les venía desde adentro. Iban con su sonrisa a manera de faro de día, de linterna, de claridad, y contagiaban, che. Uno sonreía porque permanecer serio delante de semejante generosidad de ánimo aparecía como una falta de respeto. Es más, uno podía descubrir a gente silbando por las calles. Es decir, iban desparramando canciones con esa flautita flaca y sonora que provoca una posición de los labios sólo apta para la música o para el beso. Es más, uno hasta podía descubrir tipos cantando por el centro. La mayoría de las veces en voz baja, tal vez por una excesiva falsa modestia que los llevaba a pensar que no podía ver más interesados en su canto que ellos mismos. ¿Vio los rostros que andan por el centro ahora? Tómese un tiempito y descubrirá que están uniformados. Estamos uniformados. Visten toda la misma pilcha de seriedad, de preocupación, a veces de hastío. Son rostros distintos, pero parecen iguales, como si una máscara los unificase en el desagrado. Cuando alguien al pasar descuidadamente, tal vez por provocarlos, le sonríe, no saben qué hacer. O tal vez no se acuerdan de cómo era contestar con sonrisas las sonrisas que uno recibe. Tal vez sea una forma de identidad. Tal vez sea esa la argentinidad de ahora, ¿no? Esa manera de ser todos los mismos en el mismo año. Pueden decirme, bueno, pero siempre hay motivos. Siempre hay motivos para la mufa, pero también siempre hay motivos para la alegría. Un pueblo alegre no es un pueblo al que le vaya bien en todo. Es un pueblo que apoya su alegría en lo que le va bien, por más pequeñito que sea el bien. Por las dudas, si llega a encontrarse hoy con alguien que ande sonriendo, silbando o cantando por las calles, llame, por favor, a la Dirección de Recursos Naturales de la provincia. Son ejemplares de una especie en vías de extinción. Chao. Se las sigo en la próxima.